La primavera Aquí le voy, aquí le voy, aquí le voy, aquí le voy Con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría Con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría Porque tienes ojos negros, negros te enamoraría Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás cuento Acuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Colores del cielo, colores las nubes Azul en tus ojos es todo color Y mis sueños se vuelven de rosa y de oro Colores que cambian alrededor Dentro de ti siempre está Un ser quien construya Una alegría y feliz vida Hay que ver cómo me tienes Con amor o sin amor Sé muy bien que me entretienes Con amor o sin amor Te estás portando sin piedad Cuando tú sabes de verdad Que soy sincero cuando te hablo de mi amor Naveira, naveira, naveira Hay una barquiña para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveira, naveira, naveira Mi Panchita, eres como un vendaval Tan gordita y especial, man Mi Panchita, que la gente va detrás Cuando salves a bailar Mi Panchita, eres como una camina Chiquita Risa es el sol en el cielo Tus palabras, la marcha anuncian Canciones que van por el aire En busca de algún corazón Canciones que son ilusiones Y son como son Islas de un mar azul Y flores de alelí Que te quiero Que te quiero, corazón Oh, que te quiero Que te quiero, corazón Quisiera que ese día A recordar con ventas Lo que has hecho de ti Solo me queda la esperanza Que como el viento al humo Y la parte ya de aquí Mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día Lo querido nunca Si yo te enteiro Si eso quiere Es queita lo pandeiro Miña rapata Está enamorada Mocaron deis Este pandeirá Hay un crucero De la vida Que se va Para los temperos De amor Es el camino Que me eleva El charantón Es un camino Echido de pedras De amor Y es el camino Que me eleva El charantón Es un camino Echido de pedras De amor Y después se fue Si a ti Maravillosa Dime si tú Hoy Quieres bailar Con el son De El bar de las mariposas Contigo Quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo cambio De una amistad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? Si sé mucho O no sé nada Ya mañana se verá Y será Será lo que Será Pasarán los días Y vendrán las canas Y esos ojos tuyos Seguirán en mi alma Cuando te enamores Deja de llorar El amor es niño Y se puede asustar Cuando te enamores Vive hasta el final Porque como viene Porque como viene Se puede marchar En fin del camino Habrá un despertar De nuevo volver a vivir Siento el momento En tu calidad La vida es llenado De amor y libertad En fin del camino Porque te enamorará La felicidad de vivir Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad en la mano Del amor y soñar La 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 Solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo Por ella Y solo sé que se llama Noelia 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 A A E E I I O O O O O O O Con un riquito como tú Que no sabe decir la O Con un riquito como tú Yo sé más que El olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad he puesto Toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano Que con mi amor Y así Tal vez Podrás soñar Na, 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 na Y tú Sabrás Que yo jamás Na, 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 na Seré Feliz Sin tu querer Na, 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 na Sin temor Ven junto a mí De hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde Mi tristeza Algo De mí Algo De mí El niño El niño en el bautizo Y el muerto En entierro Con tal de dejar Su sello Dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Siempre han evocado A los de mi niñez Por el camino de amarillo Calopando sobre mi caballo Voy al pueblo de regreso Para encontrarme con mi amor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No impongas ni piensas de mí Que no me puedo comprender Perdóname Más fuerte y mejor Oh, oh Yo hoy te quiero cantar Tú has sido El principio y final El principio De mi nueva vida El final De mi soledad Oh, oh Yo hoy te quiero cantar Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña Si no Esa no soy yo Pero nadie se vuelve Escucha Como toca al pasar Esa triste canción Con su armónica de amor Del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda Volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver Contigo busqué Algo más Que no acabase Cuando la vida se va Nunca olvidaré Nunca olvidaré las horas El manantial Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Se alejó de mí En el atardecer Con un beso Una flor de piel Que ha de ti Nadie O cuantas de partir Me entregó su estrella De ti Es sencillo Más no debe importar Que va todo mi amor Tú eres Mi talismán Un talismán Que me dará felicidad Contigo conseguiré De una vez Lo que yo quiera lograr Me dice la madrugada Que está llorando la luna De ver cuando llega el alba Que viene el sol y te alumbra Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras Y sin luz para quererte Siempre la recordará Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Hoy encontré un lugar Para los dos En esa nueva tierra América América Es América América Yo te salvé de tu destino Oh Charly Tuviste suerte Abrujarte En mi camino Yo te salvé De tu destino Oh Charly Lucho por la vida Ayúdame A cambiar por rosas Mis espinas Ayúdame 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 ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas El amor de una mujer He dado todo cuanto fui Más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí De servirme alguna vez Cuando se cune bien mi herida Felices seremos Hablando solo de nuestro amor Que felices seremos Hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué chifas? Me quiero no sufrir Lo que quiero es que me metes Recuerda que deseo Tenerse muy cerca Pero sin darse cuenta Te alejarte de mí Lo que quiero es que me metes Recuerda que deseo Tenerse muy cerca Pero sin darse cuenta Te alejarte de mí Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Tómame O déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y todo eso sabe A tu patridad Y si quiere dinero Se lo damos también Usted lo da primero Y nosotros después Una, dos y tres Una, dos y tres Lo que usted no quiera Pa' mi calle es Una, dos y tres Una, dos y tres Lo que usted no quiera Pa' mi calle es Decir que estás en Europa No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Cantar a la vida Ay, si queréis tener cantar Alegría de vivir Para disfrutar cantar Cántense feliz Adiós amigo Hasta la vista Que tengas más suerte que aquí Adiós amigo Hasta la vista La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus hongos grises Melina Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Bailemos el bimbo 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 Que está causando sensación Con esta melodía que te va Derecho al corazón Bimbo 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 Y tú te vas Que serás feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Me hace soñar despierta Todos tus sueños Todos tus sueños Te ha dado mi cariño Que es lo más raro y mejor que tengo Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria Me pone a mí Bárate tu miedo y tu ira Porque hay libertad Sin ir a libertad Y si no la hay Sin duda la habrá Ven a brindar Con vino griego De mi tierra natal El vino rojo Que me hará Recordar Un pueblo blanco Que dejé Mi compañera Si te hubiese comido Siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer Si tú quisieras Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Pronto apareciste Te oí decir mi nombre Y luego te acercaste hasta a mí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Qué pinto yo? Al mar ya le he cantado Y al anochecer La luna me engañó Me enamoré ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Por el precio de una Pendo Perfume de mujer Los que me sulivean Los que me sulivean Son tus perfumes ¡Fuerte! Son tus perfumes Los que me sulivean Los que me sulivean Aquellos días Cuando comenzaba Amar Si me preguntas ¿A dónde voy? Y si tú quieres Saber bien soy Piensa que fácil De adivinar Que yo no soy yo Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás gocía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Abrir una ventana En la mañana Y respirar La sonrisa del aire En cada esquina Y trabajar Y trabajar Viviendo vida Viva Un ladrillo En la esperanza Tirando al frente Y sin volver La espalda Enseñame a cantar Enseñame a cantar Que tengo triste El corazón Y necesito amar Enseñame a cantar Enseñame a cantar Que tengo triste El corazón Y necesito amar Las manos de otra Los besos de otra Linda Beso de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten Nuestros cuerpos Tus defectos Tus cariñas Y ahora Otro Culpa a mi lugar Otro duerme Junto a ti Él se lleva A lo que amé Humilde Servidor Amiga Hay que ver Cómo es el amor Que vuelve A quien lo toma Gavilano Paloma Que fantástica Fantástica Esta fiesta Que fantástica Fantástica Esta fiesta Esta fiesta Con amigos Y sin ti Quisiera haberte sido Infiel Y pagarte Con una traición Eres como una Estilita Que se me ha Lavado En el corazón Suave Que me estás Matando Que estás Atrabando Con mi amor No utilices Tus juegos Conmigo Mujer fatal Siempre con problemas Mujer fatal Siempre con problemas Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor De mi vida Ha sido Tú El amor De mi vida Sigue siendo Tú Cara De gitana Dulce Apasionada Me diste Tu amor Con una Espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño Creo en vos Arquitecto Ingeniero Artesano Carpintero Albañil Y armador Creo en vos Constructor Del pensamiento De la música Y el viento De la paz Y del amor Vollever Afecuar Que en este bailemos 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 Algo que hace tiempo buscas tú Si comprobas tu viaje Será tu ¿Quién hará sonar Cuánto más tengo ¿Quién hará tu casa El dolor Y a tu lecho Tu calor ¿Quién te hará la voz Bájame, te quiero Sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él A tocar un roca no Y nadie nos va a parar La gente se aproxima Por la calle municipal Vamos a tocar un roca en rola La plaza del pueblo Vamos a tocar un roca en rola La plaza mayor Eres el viento que no pesa Eres el peso que no pesa Eres fuego y frío Ni más ni menos El amor mío Agapimú 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 Si todo el mundo Hiciera una canción Que hable de paz Que hable de amor Sería sencillo podernos reunir, para vivir con ilusión. Yo tengo la solución, unas copas y unos amigos, y un poquito de racatrol. Mueve tus caderas, cuando todo va a llamar, mueve tus caderas, cuando todo va a llamar. Puede ser sexy como el rock y el rock. Sin amor, sin, sin, sin amor, me siento libre, pero algo me falta, porque sin, sin, sin amor. Se hacen las noches, se enterran, si el cuerpo pide y vayan a su lado. Hay un hombre en la ciudad, que le gusta el rock, toca la guitarra, es el que sabe cantar. La gente que le ve, se dice el mejor, y todos le conocen por el rey del rock. Le dicen ven, 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 que te quiero de mañana. Le dicen ven, 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 ahora es tiempo de gozar. Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad, si has hablado con ella o te cae muy mal. Háblame de ti. Si es no, que no, no aguantas esta tortura, basta no, que no, que no, te quiero, pero no, que no, que no, que quieras es un no, que no, que no, que no, te niegas es un no, que no, no aguantas esta tortura, basta no. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí, ahora es tarde señora, ahora es tarde señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. No puedo soportar estar así todos los días, es siempre la misma rutina, ya no aguanto más, mañana, tarde y noche, se pasan las horas, mirado en la cama, mirando la vida pasar. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín. ¡Suscríbete al canal!